Sí, tengo gente Taqueado, matido Muertos Bate otro Dentro los dos A ver Uy, lo que ha caído ahí, chaval ¿Estás viendo? Y ya mataron a los pegantes 5.000, 6.000, 7.000, 8.000 No tenemos Ah, full plaga ahora No, eh... Había más, eh Había dos Toma, toma de dinero, compra, compra Entra aquí delante mía Ha batido uno Hay más, eh, creo Traquea otro Ta por el borde del muro Tan dentro los dos, eh Vamos a ver Super Vemos que esta atrás que ha aparecido Es la nada Super Todos están abajo, eh No sé, bro A mí la Galil no me convence ¿Dónde estás, boludo? No sé, bro A mí la Galil no me convence ¿Dónde estás, boludo? No sé El de los fuera Crackeado el de afuera Mira, matamos a Italia Ven otro equipo, eh Ven otro equipo De frente De por ahí Fíralo Están ya aquí, eh En el muro Me disparan de atrás tambien, bro ¿Te ha quedado? Bro, atrás tambien ¿Te ha quedado de atrás? Esta partida no es la mía, eh Me están reventando a todos Esta solo madre No Su puta madre, no puede ser Que como dos tienen ahi fuera Se los han matado, se los han matado Es que como 20 tienen que afuera, bro Los han matado, los han matado Gente viene de zona, eh Viene en gasolinera gente, creo Tengo gente abajo Si, tengo gente Ya tenemos un equipo de enemigo Chaqueado, rápido Se han matado Tengo muertos Tengo equipo TDR y SPR, iba con doble Franco este tipo Llémate a un Raus por ahí Viene Ellie Trackea uno del Ellie Trackea otro del Ellie Inutilizado Por aquí no van a salir Voy, 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 está solo ¿Uno ha batido? En la piedra, en la piedra ¿Dónde está la piedra? Me mata, me mata, me mata Me mata ¿Dónde está? ¿Dónde está la piedra? Lord, qué guapa esta escopeta bro Mira el camuflaje de esa escopeta Los veo, los tengo, los tengo Me tiraron aquí Tiene uno Tiene uno Tiene uno Tiene otro Tiene otro Bueno Bueno Hay unos hangares, vale Tírame por la caja Yo veo por los de la izquierda Yo veo por los que están en la izquierda Bájate pues, por la caja ¿Ves una rienda? Sí, yo me voy a caer aquí a ver ¡Estoy moviendo! ¡Uno más atrás! Tiene uno Tiene que agua, ese De la derecha te dispara Tiene que agua, otro ahí ¿No la juego? ¿Ha partido una enfrente? Estoy grande Haciendo otra Está solo, está solo, está solo No pasa nada, estoy safe Te remato a este ¿Puedes ir por el heli? ¿Puedes ir por el heli? Hay gente, ¿no? Dos, 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 dos ahí ¿Te subo en el tejado, no? No, porque después no puedo dejar el heli ahí, no lo puedo volver a coger ¿Están en la ventana izquierda los dos? Gol, me ha reventado No, te iba a dar toque, bro Por si acaso, tú sabes, ¿cómo va la cosa? ¿Puedes ir por arriba? Sí, sí Me caigo No me jodas, hombre No me jodas No me jodas Me pega uno nada más Me ha hecho el ocho al otro Estoy diciendo que me lo he hecho, me voy a chocar, va Una de dote, bro Hay uno en la casa al frente, hay fichado al frente Donde esta el Lely Abatido en la casa al frente? Si No, no se que casa era man, yo fui a la otra casa a escuchar No, no pasa nada, te esta diciendo a donde Mira aqui hay uno Robadiña, hiper robada pero bueno No lo veo Ya lo vi, ya lo vi, estamos justo debajo de nosotros Eh de arriba? Ahi, batido, batido en naranja, en naranja batido No tengo ataque Lo barré y vi, lo barré y vi Coge Lely man En naranja, esta reiviendo Vale, ve tu, ve tu, ve tu Otro Y uno Y uno Hostia, mira al equipo a veces Crack a uno Batido Otro por... Batido 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 a otro Otro atrás mía Otro atrás mía No, me la pega ¿Dónde? ¿Dónde está Maez? Dos ataques aéreos No vale ¿Te la pegó el aéreo o el tipo? Queda otro, ¿eh? Sí, sí, ellos No le veo Tengo uno ahí, uno a dos Sí, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, lo vi los disparos, pero no lo veo a él Se lo hace, se lo hace aéreo No, no, no ¿Me pide un res súper rápido, porfa? Sí, claro, claro, claro Vamos a llegar a las 20, porfa ¿Tienes placas por ahí? ¿Dónde están los muertos? Sí, ahí hay placas, los muertos están por aquí arriba Por aquí arriba Tengo gente en la casa Sí, en la casa adentro Cuidado ¡Más gente arriba! Sí, ahí ¿Dónde hay balas? ¿Baldas o algo? Arriba, arriba, arriba Arriba donde matamos al tío Se mueve derecho Batido uno Una Una Otro remato Ya va, que había uno por aquí que me borró la chamba Mira, 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 está ahí ¡Gracias! Pero que partidaza Mira mi daño ¡Mira mi daño! ¡Mira mi daño! ¡Mira mi daño! ¡Mira mi daño! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Mira mi daño! ¡Mira mi daño! ¡Mira mi daño! ¡Mira mi daño! ¡Mira mi daño!